En el aire Julián Denaro, buen día. Nuestro economista de cabecera. A este lo conozco. Buen día compañeros, ¿cómo están? Bueno, me quedó pendiente hablar... ¿No se escucha bien? Sí, sí. Ah, me quedó pendiente hablar al aire de un tema que había escrito para un artículo de la NACAMPOP que tiene que ver con parte de las amenazas de Bullrich, de Milley y todo eso, aunque esto está a manos de la reta. Ustedes recordarán que... y tiene que ver con algo que me parece esencial y tiene vínculo estrecho con las elecciones de octubre, a pesar de que ya haya quedado eliminado en la competencia la reta. El artículo se llama Desinformación y Confusión y justamente trata sobre eso, cómo la desinformación montada sobre mentiras sistemáticas genera confusión. Y esa confusión es la que hace que muchos votantes lleguen a votar incluso en contra de sus propios intereses. Entonces, por un lado, bueno, esto me parece que es necesario mencionarlo al aire, que tiene que ver con el asesinato de Facundo Molares en una manifestación que fue en los días previos a la PASO. Y el accionar violento de la policía de la reta fue a atacar violentamente a un grupo que se estaba manifestando de manera totalmente pacífica y encima, en este caso, sin siquiera cortar la calle. Y la policía enviada por la reta fue a atacarlos violentamente y a pegarles. Y a este muchacho, Facundo Molares, al igual que a otra chica muy cerquita de él, los aplastaron contra el piso con una fuerza muy fuerte, ¿no? Porque son, los policías entrenan mucho, son gente muy, muy entrenada. Y Facundo Molares no resistió y falleció. ¿Y qué dice Clarín? Un militante muere después de ser detenido por la policía en el obelisco. ¿Qué dice Infobae? Molares murió de un paro cardíaco luego de descompensarse en el centro porteño. Había sido detenido por la policía porteña en medio de una protesta. Y, para peor todavía, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, responsable, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que Molares murió por un infarto. Dice, lo de ayer, textual de Horacio Rodríguez Larreta. Lo de ayer en el obelisco fue un infarto, lo dijo claramente Alberto Crescente, que es una eminencia como médico, y fue muy claro sobre las causas de su muerte. Asimismo, respaldó el accionar de la policía. Actuó con total profesionalismo como siempre. Dice Larreta, se estaban generando hechos de violencia y por eso actuó. La violencia es el límite. Nosotros no permitimos acciones de violencia. No, lo que hicieron fue generarla. Y lo que amenazan Bullrich y Milley es que si alguno de ellos dos gana en las elecciones de octubre, y entonces produce un descalabro atroz en el poder adquisitivo, porque los dos amenazan... Por eso yo reemplazo el término propuesta, porque en realidad esto no es una propuesta, es una amenaza. Amenazan con profundas devaluaciones, recortes en la inversión social por parte del Estado, lo cual aumenta inmediatamente el desempleo. O sea, inmediatamente es un aumento en el desempleo, inmediatamente es una destrucción del poder adquisitivo del salario, inmediatamente es un aumento gigantesco de la pobreza, y entonces, claro, naturalmente, ¿qué es lo que hace la sociedad frente a eso? Sale a manifestarse, ¿no es cierto? A visibilizarlo, a visibilizarlo, a protestar. ¿Y qué es lo que amenazaron? De que nos van a reprimir. Y están dejando en claro, ¿no? Tanto lo de Jujuy, como lo del Obelisco, como un policía, que salió el videíto, lo vieron todos, un policía pegándole por la espalda a un trabajador en una estación de ferrocarril, no me acuerdo en cuál estación de ferrocarril es, pero es la policía de Larreta, que le pegó de atrás a un señor mayor, trabajador, le pegó de atrás con los bastones. En Constitución, en Plaza Constitución. En Plaza Constitución. Bueno, entonces, la confusión que generan, por ejemplo, están diciendo, dentro de las, vieron que están haciendo propaganda del tema de la devaluación, ¿no? ¿Quiénes fueron los gobiernos que más devaluaron? Y, por ejemplo, dicen que Néstor Kirchner devaluó de 1 a 3. Y en realidad es mentira. Porque, digo, porque estas confusiones, estas mentiras montadas a la desinformación, ¿qué es lo que generan confusión? Confusión en la gente. La gente no es mala. O sea, la gente no está en contra de sí misma. Ahora voy a contar una cosita de la educación, así más o menos redondeo la columna. Y, en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Cuando salimos de la convertibilidad, con un 27% de desocupación y un 55% de pobreza, ¿no? El modelo predilecto de mi ley, ¿no? Cuando salimos de la convertibilidad, durante el breve periodo de Dualde, como presidente, después de que renunció de la Rúa y después de que hubo otros presidentes en el medio, el dólar subió, lo digo redondeado, ¿no? De 1 a 4. Un peso salía con la convertibilidad. Al salir de la convertibilidad, fue subiendo, 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 subiendo y llegó a 4. Lo que hizo Néstor Kirchner, como el dólar estaba recontra competitivo a 3 pesos, entonces consideró, lo digo redondeado, ¿no? Estaba un poquitito menos, lo bajó un poquitito menos de 3 pesos incluso. Consideró que era buena la idea de un tipo de cambio relativamente fijo, no por decisión de tipo de cambio fijo, pero un tipo de cambio competitivo, dejarlo quieto, porque además, como todos sabemos, la inflación cambiaria, es decir, la suba del precio del dólar, ha sido, en los últimos 40 años por lo menos, la principal causa de inflación en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que hizo Néstor Kirchner? Después de que habíamos tenido en el 2002 con Dualde una inflación del 60%, dejó el dólar quieto en 3 durante todo su gobierno del 2003 al 2007. Pero no fue un tipo de cambio fijo como con la compartibilidad. Con la compartibilidad hubo un tipo de cambio fijo, achicamiento del Estado, ausencia de, o sea, libertad total, ¿no? O sea, ausencia de control del Estado sobre el comercio exterior, o sea, libertad para importar, libertad para exportar sin pagar retenciones, sin aranceles, libertad para la fuga de capitales financieros, ¿no? Libertad para el mercado cambiario, libertad para comprar dólares, libertad para absolutamente todo, y esa libertad generó un mega endeudamiento que hasta ese momento había sido el mayor endeudamiento de la historia de la Argentina, lo superó el gobierno de Macri, y bueno, el gobierno de Néstor Kirchner, obviamente ese tipo de cambio fijo lo acompañó con política arancelaria, con administración del comercio exterior, con política fiscal expansiva, con una fuerte inversión pública. Entonces, no nos quieran confundir con qué tipo de cambio fijo es convertibilidad. No, no, no. Son modelos económicos completamente distintos. Convertibilidad, al igual que la dictadura, al igual que Macri, al igual que lo que proponen Bullrich y Milley, es un modelo librecambista financiero. Y lo que nosotros tenemos que tener para recuperarnos, para desarrollar a la Argentina como un país grande e inclusivo, con todos adentro, y con movilidad social ascendente, es un modelo proteccionista, industrial, y bueno, y permíteme unos segunditos más el tema de la educación, ¿no? Porque yo decía, mucha gente vota en contra de sus propios intereses. Muchos alumnos de universidades públicas libres y gratuitas, y muchos padres de alumnos que no podrían pagar para sus hijos tampoco una universidad privada. Sin embargo, votaron la propuesta, la amenaza, no propuesta, la amenaza de Milley o Bullrich de querer privatizar absolutamente todo. Entonces, por eso digo, me parece que es muy interesante atender a eso, que la desinformación montada de mentiras es lo que genera la confusión, y bueno, tratemos de hablando con todo el mundo, bueno, exponer cómo son las cosas, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bueno lo suyo. Muy buenos tus artículos de la Naki Pop, ¿eh? Bueno, muchas gracias, y un abrazo enorme para todos. Muchas gracias. Fue Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.